Bienvenido a este nuevo vídeo de la serie nivel menos uno, ese nivel básico básico de aprendizaje donde te reencuentras con el instrumento y desde ahí construyen las bases para lo que será una larga carrera musical o quizá te quedes donde estás en tu propia casa tocando para ti mismo, pero lo vas a disfrutar mucho. Hoy vamos a aprender a tocar cinco canciones de un verdadero genio de la música, Andrés Calamaro. Sus canciones son muy interesantes para aprender a tocar guitarra, independientemente del nivel que tengas durante los primeros meses, si tocas canciones de Andrés Calamaro vas a aprender mucho sobre cambios de acorde, sobre ritmos a practicar. ¿Por qué? Porque todas estas canciones que te presento hoy tienen una estructura cíclica, hablamos de eso en otros vídeos ya, se trata de estructuras que van desde el comienzo hasta el final de la canción, no hay diferencias en términos de acordes y de compases entre estribillo, estrofa, introducción, todo es igual. Yo te planteo aquí cinco canciones que a mí me encantan pero podrían ser otras muchas porque Andrés Calamaro es un genio de la simplicidad, es un verdadero artista que con tres o cuatro acordes en serie, ininterrumpidamente, te puede crear auténticos himnos. No es lo mismo ser un genio que ser un virtuoso, se puede ser un genio de la música sin ser un virtuoso del instrumento. Andrés es uno de los muchísimos ejemplos de esta situación. Y luego hay grandes genios que son capaces de hacer cosas maravillosas, irrepetibles, regatear a 200 personas en un campo de fútbol para marcar un gol y después hacerte un gol con la mano y que nadie se dé cuenta. Eso ya es de mega crack, astro, auténtico astro y sabes de quién te estoy hablando. Bien, pues de eso se trata. Vamos a divertirnos, vamos a tocar, vamos a entender cómo funciona la música y vamos a rendirle un homenaje más que merecido al señor Andrés Calamaro y a todo el pueblo argentino que me sigue en este canal. Claro que sí. Y si todavía no estáis suscritos, pues para adentro. Y como siempre te digo, todo está incluido ya en el vídeo. No me guardo ningún tipo de información. Pero si quieres ayudarme a seguir creando este tipo de contenido, todos los materiales de mis vídeos, todos, absolutamente todos, incluido la hoja de acordes con los temas que te explico a continuación, están en el enlace que te dejo abajo en la descripción. Por una pequeña aportación mensual, me estarás ayudando mucho a seguir creando este tipo de contenido y puedes cancelarlo cuando quieras. En la descripción del vídeo tienes también un enlace a una playlist con las cinco canciones ordenadas tal y como te las explico en este vídeo para que puedas ponerte a tocar inmediatamente después del tutorial. Más fácil no te lo puedo poner. El primer tema es... ¡Loco! Yo soy loco que se dio cuenta que el tiempo es muy loco. Es un temazo de solamente tres acordes y cuatro compases de estructura. Es que no se pueden simplificar más las cosas. Eso es una obra de arte desde la simplicidad. La menor, dos compases. La mitad del tiempo que dura la canción estás tocando esto. Después pasas al si menor. El si menor puedes hacerlo como en el nivel menos uno, solo tres humildes cuerdas aquí abajo en escalera. Puedes hacer el siguiente si menor en orden de dificultad. También te lo explico en este vídeo de aquí arriba. Son cuatro cuerdas de abajo. Utilizando ya los cuatro dedos o tienes la opción de romperte la mano con el si menor oficial. Este ya vendrá. Si no te sale todavía no hay problema. Si ya te sale pues puedes practicarlo en esta canción. Y mi mayor la toco con metrónomo. 108 de tempo. Cuatro por cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Otra. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Segunda canción de Andrés Calamaro en orden de dificultad. De las cinco que te propongo. La parte de adelante. En la parte de adelante Andrés Calamaro nos vuelve a sorprender con una estructura y unos acordes muy sencillos. La menor. Re mayor. Si menor. Y el mi menor. Lo que pasa es que este mi menor alterna con mi mayor o mi séptima. Una vez cada uno. Entonces la estructura realmente en lugar de ser cuatro compases serían ocho compases. En el cuarto compás mi menor. Y en el octavo compás mi mayor o mi séptima. El tempo es 123. Un poquito más rápido que en la canción anterior. Por lo tanto un poco más difícil. Obra maestra al alcance de muy pocos hacer algo tan simple de una manera tan artística. Qué letra, qué maravilla. Y te preguntarás. Pero bueno, ¿por qué no tocas el ritmo de la canción? ¿Cuál es el ritmo? Insisto en la misma idea que te vengo repitiendo desde hace tropecientos vídeos. Los ritmos los eliges tú. Porque las canciones pueden adoptar distintos ritmos. Así que no te obsesiones con un ritmo que te cuente nadie. Pero de momento no te agobies con el ritmo. Porque el ritmo es el último eslabón de una larga cadena de cosas que tienes que hacer. Y no estás haciendo mientras intentas frustrantemente aprender ritmos. Tercera canción en orden de dificultad. Flaca, no me claves tus muñales por la espalda. Esta es un poco más complicada en términos de estructura. En lugar de cuatro compases la estructura es siempre la misma pero hay ocho compases. Bueno, menuda complicación. Ojalá fueran todas las canciones así de sencillas. Sol mayor, nivel menos uno, cuatro cuerdas abajo o sol completo. Dependiendo de tu nivel o si quieres con dos dedos aquí abajo, como tú quieras. El siguiente acorde es un si séptima que no está incluido en la tabla nivel menos uno. Pero que puedes aprender ya mismo si vienes de ahí. O si no, puedes tocar el si séptima completo. Que suena estupendamente bien. El si séptima se puede hacer más fácil de la siguiente manera. Traste dos de la quinta cuerda con el dedo dos. Traste uno de la cuarta cuerda con el dedo uno. Traste dos de la tercera cuerda con el dedo tres. Y segunda cuerda al aire. Las cuatro cuerdas juntas. Eso ya suena estupendamente como un acorde de si séptima. Si le quieres añadir un poco más de color, primera cuerda, traste dos con dedo cuatro. Más avanzado. La sexta en cualquier caso va muteada, va tapada, va bloqueada. El pulgar te puede ayudar para eso. Tercer compás es un mi menor de toda la vida. Los cuernos. El cuarto compás es un do que puedes tocar completo o nivel menos uno. ¿De acuerdo? Y luego entramos en la serie final, que es mucho más fácil. Es Sol, Re, Sol, Re. En total ocho. Lo practicamos con metrónomo. Tempo 110. Un, dos, tres, si, sol. Si séptima. Mi menor. Do mayor fácil. Sol fácil. Re. Sol. Nuevamente, Re. Comienza la rueda. Ahora lo voy a hacer difícil. El completo. Si te está gustando el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y no olvides pasarte por los comentarios para darme tu opinión sobre qué te parece este tipo de vídeos y qué otros contenidos quieres similares, qué canciones quieres que analice, qué artistas, qué géneros. Venga, pídemelo en los comentarios y tus plegarias serán escuchadas. Seguiremos haciendo vídeos así, porque funcionan y molan mucho. Cuarta canción en orden de dificultad. Cuando te conocí. Cuando te conocí. Igualmente tiene ocho compases de estructura cíclica y los acordes son los siguientes. Do mayor. El primero, insisto. S o el grande o el intermedio. Después, mi séptima. Puedes tocar un mi mayor si no conoces mi séptima. Pero si quieres tocar mi séptima, puedes hacerlo desde este mi mayor levantando el dedo tres. Y ya está, se acabó, no hay drama. Bajamos a la menor. Y de nuevo retornamos a mi, pero mi menor esta vez. Ahí tienes los cuatro primeros. Do. Mi séptima. La menor. Mi menor. Es muy fácil. Después vamos al fa, el gran amigo de los principiantes. El eterno fa de cejilla. Ese no lo queremos aquí. Fuera. Empezamos con el fa. Sencillo, de tres cuerdas. El do. En el compás sexto. De nuevo el fa. En el compás séptimo. Y en el compás ocho encontramos un sol. Que lo puedes hacer también así de fácil. Realmente en la canción sucede esto en el compás ocho. Hay un re menor ahí, pero si no llegáis a tiempo no pasa nada. Se puede suplir con el sol a lo largo de todo el compás. Lo voy a tocar todo junto en serie con el tempo fijado en 123, que es el tempo original del tema. Un, dos, tres y... Volvemos. Y la quinta canción de las que te propongo en orden de dificultad es Paloma. No obstante, hay canciones más sencillas de Andrés Calamaro. Me pareció interesante subir el nivel hasta llegar a este punto para comprobar si podéis cambiarla a tiempo. ¿Por qué? Porque esta tiene una peculiaridad diferente del resto. En una estructura de cuatro compases tenemos una sucesión de ocho acordes. Dos acordes por compás. Ritmo armónico de blancas. Te lo cuento aquí si no sabes de qué estoy hablando. Primer compás. Acordes de do y sol. Sencillos. Si lo quieres complicado. También se puede. Segundo compás. La menor, mi menor. Sencillísimo. Todo junto. Tercer compás. Acorde de fa y acorde de do. Si empiezas en este fa simple, yo me iría directamente al do completo. Es muy fácil y suena muy bien. ¿De acuerdo? Y finalmente, último compás. Fa y sol. Si no te sale ese sol, pues pruebas el facilito. Si te suena a música clásica, es perfectamente normal. Son la misma serie de acordes que el canon de Pachelbel. Lo que pasa es que el canon de Pachelbel está en re. Y esto está en do. La practicamos con metrónomo tempo 76. 1, 2, 3 y... 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Recordad que tenéis más vídeos de este estilo con otros géneros musicales, con música fácil con canciones que conocéis Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo chicos, chao Fa, sencillo, Do Aquí sí que podéis, mierda